muy buenos días y bienvenidos a otro episodio más de nuestro canal de youtube ya saben que si esto es algo que les interesa el negocio de bienes raíces préstamos hipotecarios inversiones real estate comercial tecnología desarrollada a través del real estate este canal es para ti así que la invitación es a que le des clic a suscribirte y por favor activa las notificaciones del canal para que vayas recibiendo información importante de vídeos que vamos a ir creando todas las semanas para ti para que te mantengas conectado a nuestro canal de youtube en la mañana de hoy quiero darle la bienvenida a mi compañera esther atencio que se encuentra con nosotros un fuerte aplauso para este marco por invitación no gracias a ti esther por estar conectado con nosotros aquí y para hacer una breve presentación de esther atencio primero permíteme felicitarte esther porque sé que decidiste es activar tener el negocio de bienes raíces así es y la verdad que bueno felicito a todas las personas que deciden ingresar a esta a esta carrera a esta profesión en este estilo de vida esther porque no solamente porque lo conozco sino porque verdaderamente siento que es una actividad que te ayuda a conectarte rápido y que te ayuda a crecer y que te ayuda a desarrollar cómo se llama cosas internas tuyas que te ayudan a ser más efectiva en el negocio y venderte y eso es bueno y por eso es que en la mañana de hoy para hablar un poco o presentarte y darle a la audiencia un poquito de información acerca de ti yo tengo que mencionar este era el hecho de que sé que vienes de venezuela y tienes un background en comunicación social así es mi querido marco porque realmente es el puente de comunicación con todo con todos los escenarios que nos queramos desarrollar realmente no tan solo en el mundo inmobiliario sino en cualquier escenario realmente lo que nosotros expresamos es realmente lo más importante para cualquier emprendimiento en general así es y eso es algo que definitivamente a través de este canal vamos a estar desarrollando con esther y con otros muchos compañeros también de aquí de my realty para que entonces la audiencia pueda estar conectar y hacer dinámica exacto y hacer más dinámica la carrera la profesión porque precisamente de eso se trata de que pueden encontrar no solamente en este canal sin también nuestra familia de my realty un apoyo en ese sentido que es tan importante y que tenemos porque somos una familia realmente aparte laboral somos una familia exactamente y eso es algo que de verdad nos motiva a nosotros a seguir trabajando precisamente en esto y vamos a saltar al tema de hoy estar así con mucho gusto claro que sí yo quiero mencionar esto porque es importante esther como comunicadora social se ha dado cuenta de la importancia del uso de las redes sociales del youtube pero también de la de esa conexión o de esa creación de contenido que necesita tenerse a la hora de uno poder conectarse con la audiencia para que las personas puedan saber dónde viven donde quieren vivir está como conectarse con la ciudad porque para que con la ciudad entonces por eso aquí viene la primera pregunta y vamos a comenzar así esta dinámica haciéndolo de esta forma porque esther invertir en orlando bueno imagínate tú vamos a empezar allí como que por el primer punto y digo yo que sería el más importante de todos realmente que una de las cosas porque invertir acá y te lo digo a diferencia de otros estados y otras ciudades acá dentro de los eeuu simplemente y no tiene nada que ver con el real estate es el clima ahora mismo que eeuu casi en su totalidad están congelados están bajo la nieve y nosotros estamos privilegiados que estamos con un radiante sol con un radiante clima que nos acompaña casi que los 12 meses del año entonces eso por allí es una razón indispensable para poder venir a invertir realmente acá pero empezando por ahí antes de entrar al punto de los atractivos turísticos por supuesto quería empezar por allí por el clima que es lo más relevante que no tiene nada que ver con lo que vamos a desarrollar pero que es importante pero pero es importante y disculpa que te interrumpa es importante porque mucha gente nos visita de los estados del norte nueva york new york y se están congelando y nosotros tenemos como quien dice esa ese gancho utilizamos eso como un atractivo importante para la gente que viene de allá porque tenemos esta maravilla de clima todo el año bueno se pasa pero eso también es bueno eso también es bueno realmente eso también es bueno ahora sí cuáles son esos atractivos turísticos que tiene la ciudad de orlando específicamente orlando bueno imagínate los partidos turísticos los emblemáticos que ya sabemos que ya conocemos que son dicen word que son universal estudio hollywood estudio todos estos parques emblemáticos que bueno eso hace que a nosotros acá en esta ciudad de orlando nos visiten más de 70 millones de personas anuales eso que quiere decir que eso incrementa lo que es la parte de la rentabilidad en lo que son rentas en lo que son este con los inversionistas que vienen a comprar y todo eso que sé que es un complejo y un complemento de todo esto que estamos hablando de cómo como zona turística presentándolo desde ese punto de vista cuando venimos además de hecho yo no sé si a ti te pasó en alguna oportunidad que viniste para acá de visita obviamente siempre venías a orlando porque por el tema de los niños por el tema de que es una ciudad muy tranquila es una ciudad que se puede caminar todavía con seguro y disfrutar de la seguridad y realmente son muchos de esos puntos que te atraen también como turístico y no solo son los parques hay también a otros parques yo no sé si sabes como los manantiales no sé si él lo has visitado parque naturales aparte de los partes parques emblemáticos también hay parques naturales y también hay otros atractivos que hacen que orlando sea una ciudad muy importante para venir a invertir definitivamente y yo si pudiera agregarle algo a lo que tú estás diciendo te agregaría el tema de la localización o sea orlando por estar en el centro de la florida me llama la atención eso precisamente y por eso quise agregarlo está como que un sitio bien una zona bien equidistante a muchas cosas naturales verdad como las playas como los spring como los bosques que bueno puede decir para que naturales para que naturales puede definitivamente ser una opción para esos inversionistas o esas familias que desean retirarse en un sitio donde me queda media hora en la playa orlando es el sitio 45 minutos que se yo un bosque orlando es el sitio entonces eso es bastante importante es una ciudad para concluirte para niños para tiene para adultos y para los más adultos realmente es una ciudad completa para toda la familia claro buenísima ahora en una de las cosas que yo siempre he pensado y ha sido una digamos que una queja de la mayoría de las personas que siempre vienen a visitarnos y es el mercado laboral el mercado de trabajo como hago para vivir a vivir en orlando si yo tengo 40 años viviendo en nueva york y yo en nueva york y ganaba esto y aquí gano esto cómo está el tema del mercado de trabajo en orlando el mercado de trabajo de en orlando te cuento que está en crecimiento actualmente pero el mercado de laboral es bastante alto porque realmente estamos en el mercado de en el desarrollo de la hotelería hay siempre hay trabajo en la hotelería en el servicio en la construcción orlando en este momento está en pleno desarrollo urbano que realmente la construcción es un tema que está ahorita desarrollándose a todo nivel lo que es la parte tecnológica los parques es más de hecho el parque más grande de investigación de eeuu está acá en la ciudad de orlando entonces la parte tecnológica que la estamos dejando un poco al lado por los parques y todo esto pero también es un desarrollo que se está haciendo actualmente acá y mucha gente no lo sabe si de hecho muchas personas no saben que los headquarters de la compañía que desarrolla los juegos de vídeo está aquí en el centro totalmente y otra cosa bien importante que acá en la ciudad de orlando también se está desarrollando es la ciudad américa y de hecho la tenemos en leinona realmente entonces eso también se está desarrollando acá aparte de las convenciones que se hacen acá siempre por ser un sitio turístico un sitio que tiene bueno imagínate tú más de 4.700 restaurantes te podrás imaginar por ahí tú sacas cuenta de que puedes ir a una diversidad de lugares en estos días me preguntaba una amiga de nueva york que sé que habían lugares nocturnos medio bueno nada más que está disney world para adultos del downtown si quieres ahí disfruta y la internacional ahí tienes todo tipo de lugares nocturnos realmente es una ciudad muy completa muy completa y además como tú dices mucho crecimiento el tema tecnológico el tema laboral es muy importante porque empresas como amazon lo que martín están abriendo muchas plazas y están desarrollando mucho son más empleos mejores formas de vivir ahora punto que también tiene que ser tocado cuando estamos hablando de un sitio de una zona donde vivir una ciudad y es el mercado inmobiliario donde puedo vivir puedo comprar puedo rentar que me conviene cuáles son esos temas que son importantes compartirlo con la gente exactamente ya hablamos de los atractivos turísticos hablamos reciente del mercado laboral ahora bien donde vivimos ok es bien importante donde vivimos bueno está la parte de la renta y está la parte de la compra muchas veces cuando rentamos en este momento aproximadamente el alquiler está entre 2.100 2.500 dólares el promedio estadísticamente está por ese orden el mortgage de comprar una propiedad en este momento está por el orden de los 2.500 a los 2.800 es o sea aproximadamente ok entonces muchas veces tenemos para pagar estos 2.500 y des y estamos totalmente desentendido que podemos pagar por 200 dólares más un mortgage para nuestra casa que nos puede generar un equity en un futuro cuando la renta no o sea que recomiendas a las personas a educarse en el tema del proceso de la compra inclusive cuando están viniéndose de otras ciudades a instalarse es preferible educarse en el tema de ese proceso de compra para pagar un mortgage en vez de pagar una renta totalmente es más de hecho cuando las personas vienen para acá de nueva que vienen a hacer acá su vida desarrollar acá su vida es necesario que lleguen rentados por supuesto si no tienen también los recursos pero igualmente es muy importante que nos vayan contactando bien sea tío bien sea mí para que vayamos educando y direccionando a estas personas a comprar porque no es igual estar pagando una renta que te va a generar un gasto que pagar un mortgage que también te va a generar un gasto pero igualmente va a tener una una inversión una inversión exactamente entonces todo esto nos lleva a que el mercado inmobiliario sea bien movido también tanto como en la renta y en la renta también me quiero enfocar un poquito marco a la parte de los inversionistas correcto acá la parte de retornabilidad del dinero en la parte de inversión para el para el el inversionista extranjero es bien interesante no es igual estamos en un país que es totalmente seguro que te resguarda tu inversión realmente el retorno va a ser en dólares igual por lo menos para estas personas que vienen de latinoamérica es totalmente una excelente inversión es una buena idea que hagan esa inversión acá nosotros lo podemos direccionar lo podemos guiar le podemos mostrar las mejores zonas y acá mira casi que el 55 por ciento de las personas que viven en orlando específicamente en orlando son personas que viven en casas retadas eso es muy importante para esos inversionistas extranjeros que están tomando la decisión de venir a invertir acá correcto ahora estás hablando de un tema interesante que sería bueno destacarlo sobre todo para aprovechar tu presencia aquí y es esa inversionista en extranjero es bien sabido para todos estar que nuestros países en latinoamérica bueno estamos buscando siempre oportunidades de cómo mejorar o cómo proteger nuestra nuestra inversión nuestra inversión cómo proteger nuestro patrimonio cómo proteger de alguna manera pues nuestra riqueza y eeuu siempre ha sido siempre ha sido un target no sabe yo a mí me gustaría son inversiones esos inversionistas extranjeros a los que tú te refieres a mí me gustaría que de pronto le enviaras un mensaje directo tú a ellos para que ellos sientan esa confianza que necesitan tener para hacer una inversión con nosotros claro que sí a todos esos inversionistas extranjeros que nos están escuchando en este momento les puedo dar este mensaje y dan y no tan solamente los extranjeros a los locales también realmente cuando tú contratas los servicios de un realtor realmente tú no tienes que pagarle ese realtor ya te empiezo por allí porque normalmente la gente piensa y esto voy a los extranjeros y a los locales que nos pagan a nosotros no señor cuando nosotros le hacemos y le prestamos ese servicio es para educarlo para direccionarles para buscarle la mejor alternativa para buscarles descuentos e incentivos y quien a nosotros nos paga por supuesto si hay alguien que nos paga la otra parte que en este caso la constructora o bien sea la otra parte que va a vender así que no teman en ese este con con este proceso porque realmente ustedes no pagan en lo absoluto y no vayan solos no es una buena idea muchas veces tienden a ir solo porque creen que se van a ahorrar algo al contrario van a perder incentivos van a perder descuentos importantes que les podemos conseguir van a perder muchísimas cosas que también adicional a lo que tiene que ver con el real estate nosotros le podemos ayudar y le podemos guiar así que los invitamos a que no vayan solos y una cosa que es importante y lo agrego simplemente para que paseamos para el otro punto y es que nosotros como agentes de bienes raíces estamos educados preparados con experiencia en este negocio a poder ayudarlos a ustedes a tomar una decisión correcta sabemos y entendemos nosotros que el proceso de compra es una vez que tiene que tener un balance entre la razón y la emoción lo que deseo comprar desesperadamente versus lo que realmente es conveniente para mí para la familia a contar nosotros háganse de cuenta que estamos allí en el medio no queremos a nadie quitarle su sueño de comprar la mejor casa la casa más maravillosa pero tampoco vamos a dejarlo oa que ustedes puedan tomar una decisión incorrecta y puedan cometer un error a tomar esa decisión así que es importante el uso de una gente de bienes raíces pero yo quiero que cerremos este punto esterilla como para despedirnos hablar de la calidad de vida en orlando que es una cosa que a mí y bueno yo no es que sea el trotamo como se llama el viajero del mundo pero he ido a muchos sitios he ido a muchas ciudades y yo cada vez me quedo más sorprendido como que bueno yo me quiero regresar para mi casa yo me quiero regresar para orlando por nuestra calidad de vida totalmente este marcos igualmente yo también he tenido la oportunidad gracias a dios de visitar países de visitar otras ciudades aquí dentro de la misma eeuu y realmente la calidad de vida que aquí se experimenta es increíble es muy muy buena tienen que venir a sentir esto aparte de todos los atractivos que tenemos aparte de todas las comodidades que tenemos el tráfico bueno el tráfico si nos vamos obviamente el que me esté escuchando si te metes en la i4 exactamente es otro nivel pero si te mantienes en un círculo en tu comunidad realmente mira tú lo comparas con miami sin ir muy lejos para mí es una locura y te lo digo con propiedad porque yo he ido y he estado en miami he vivido en miami y realmente es para mí es una locura la tranquilidad que se vive en orlando es de verdad es otro nivel y es algo que te ayuda a trabajar te ayuda a que tus niños vayan a sus colegios siempre van a haber problemas siempre van a haber inconvenientes pero en general se experimenta una buena un buen vivir sí definitivamente por la seguridad yo pienso que además es una es una es una ciudad muy limpia organizada que tiene como que está hecha con buen desarrollo de manera que cada vez que va creciendo y se va expandiendo siempre vamos a tener esas vías de escape esas esos a los los highways y los surferways que nos ayudan como quien dice a movernos más rápido allí te voy a complementar con algo bien interesante fíjate que en días pasados visité una comunidad que está muy cerca de disney sprint y de hecho aparte que están desarrollando la comunidad están desarrollando una carretera interna para no tener que tomar la i4 sino que internamente en menos de 10 minutos poder estar en todo lo que son disney sprint todos los parques imagínate lo que estás comentando tú así como va creciendo la comunidad ellos también van creciendo con las alternativas con los accesos para poder llegar sin tener que tomar tanto tráfico así que los invito a que se mueven hablando porque realmente es la mejor ciudad así es y yo quiero aprovechar esto entonces para recordarte que si esto es un tema que te interesa y quieres tener más contenido o ver más contenido disfrutar más contenido relacionado a los bienes raíces vamos a continuar hablando con nuestro compañero de bienes raíces que como éster forma parte de nuestra maravillosa familia de m realty compartir con todos ustedes no solamente nuestros conocimientos nuestras experiencias sino también compartir con ustedes todo lo que está de moda en el mercado de bienes raíces la tecnología de las nuevas construcciones tips de inversiones y todo lo demás así que la invitación es a que te suscribas en nuestro canal dándole clic al botón de suscribirse y activar las notificaciones para que puedas recibir ese mensaje cuando tengamos contenido nuevo a ti éster no me quiero despedir sin antes por favor pedirte que compartas con la audiencia tus redes para que se comuniquen contigo claro con mucho gusto éster atención realtor por instagram facebook tiktok en el correo electrónico todo es el mismo nombre éster atención realtor éster atención realtor y lo vas a ver también aquí en la parte de abajo del vídeo donde podrás también ponerte en contacto con éster yo también tengo mi canal de youtube así que también te voy a invitar igual y yo recibo la invitación con mucho gusto porque me encanta el tema de la comunicación y tú lo sabes así que bueno nos despedimos hasta una próxima edición de nuestro canal de youtube gracias por la invitación gracias a ti